Mira, se va a aventar un noticiero. No, esto no iba a quedar grabado, esto era chisme nomás. Esto es chisme nomás, no hagas nada. No le grabes, es chisme nada más, no, no. O sea, no hay cuestión de grabarlo ni nada. Es que mira, resulta que las fans, pues son mis reporteras especiales, ¿no? Embajadoras, enviadas especiales. Embajadoras de esta telenovela llamada Simplemente Arrolladora. Entonces, primero les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar algo. Pero vete al... Esto no estaba planeado, señoras y señores. Esto no estaba planeado. Vete al Instagram del Josicuen. Ok, en este momento nos dirigimos a la fuente directa. Porque yo vi esto, pero dije, no sé si sea como viable o no ponerlo ahí. En evidencia, ¿no? Como lo hemos visto, Josicuen tiene días metido en el estudio de grabación. De verdad, se la pasa ayer en el estudio de grabación. Yo no he visto otra cosa más que en el estudio de grabación. Y si nos vamos a las historias, que por cierto, ayer muy lindo subió un video en apoyo a todas las mujeres. Mira, ponle ahí... Espérame. Este, sí, sí tiene audio. Sí tiene audio... Cállate. El video, ¿no? Pero lo que más me llama la atención... ¿Vas a poner el audio o no? ¿Sí o no? Se puede, pues es una versión en vivo. A ver, échale. Pon el audio. Vamos a poner el audio. No tenemos problemas. Ok, vamos a poner el audio. Ahí está. Arrolladora. Arrolladora. Ok, bueno. Basta. Ahí está. Ok, todo muy bonito mi amigo que está tocando ya las congas y todo, ¿no? Mi amigo del tambor. Mi amigo el niño del tambor, ¿no? Ropo pompo. Pero, no, regresenle, regresenle muchachos, por favor. Porque eso no es todo. Regresenle... No, no, no. No, porque es que las fans son bien observadoras. Ve el bastito, el termito que tiene ahí. Ya tenemos logo... ¿Qué? ...de Josie Cuen. ¿Qué? Ahí está. Sí, efectivamente. Ahí está. Y así, mira, así me lo enviaron, ¿eh? Aquí tenemos... Se me hace... Oye tú, me dijeron. Oye tú, muchacha. Oiga usted, doña. Sí, me dijeron... Así. ¿Te chuchichearon? Me chuchichearon para que les hiciera caso, pues. En mi Instagram me llegan mil mensajes al mismo tiempo. Piedritas. Sí. Pistaches. Ajá. Arena. Arena del mar de Mazatlán me lamentaron así, ¿no? Las conchitas. Sí, bueno. Dice, se me hace que se va a hacer su logo. Y yo... ¿Cómo? Entonces ya me metí a indagar, ¿verdad? Y vi esto. Vi esto ahí en la cuenta de Josie Cuen. Que es un termo. Es un termo, pero con un logo. ¿Qué tendrá adentro? Whisky seguramente. No, está dieta el Josie, entonces agüita. O cafecito. Mira. Vibri. Tiene... Tiene Vibri. Tiene ahí el Vibri. Ay, no, qué horror. Mira, tiene ahí J... C. Josie Cuen. Oh, qué gran descubrimiento acabamos de hacer, señoras y señores. Josie Cuen. Bueno. Lo que llama la atención es el logo, ¿eh? Sí, claro. Porque eso es un logo. Es un logo. Díganme lo que quieran, pero eso es un logo. No es el nombre de... No es Mayra. No es Josie. No es cuando vas al Starbucks y... Isidro, 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 porque él se llama Isidro, no es Isidro Cuen, no. No, no es cuando vas al Starbucks y te ponen ahí. Sí, no, 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 no. Y no es porque yo lo haya hecho, ¿eh? No. Hay un logo. Sí. Pero mira, aparte, las fans me dicen lo siguiente. Ya escuché rumores de qué banda lo va a acompañar, ¿no? Eso me lo mandaron hace ya un ratito. Dice... Y me dieron el nombre y todo de la banda, que no lo voy a decir. Dice, el que trae esa banda tocaba muchos años con el Coyote. Nosotros saben, las muchachas. Dice... De hecho, me contaron que esa banda la va a traer el Josie. Yo escuché de dos o tres personas lo mismo. Esa fue información que me dieron hace un rato, ¿no? De último momento. Hace un rato. Pero de último momento me dijeron... ¡Ey! Ajá. ¿Usted? Sí. Véndame dos cigarros. Señora de la nadie chueca, ¿ok? Ah, señorita, por favor. Se van a referir a mí, señorita. Gracias. Deme una orden de salchipulpos y de papas. Sí, para contarle. Para contarle. Bueno. Mientras le cuento, usted hágame la orden de salchipulpos. Y así me llega el mensaje. Mi amigo me dijo hace días que no va a ser esa banda que hubo como broncas. O sea, sí sé que se supone que ya había una banda y ahora no va a ser esa banda. Hubo bronca. Hubo pelea. Pues eso me dicen. A ver, no estoy diciendo yo, ¿eh? Hubo pleita. No estoy diciendo yo y no me hago responsable de esta información porque yo estoy diciendo lo que me están diciendo las fans. Yo estoy diciendo lo que me están diciendo las enviadas especiales de lo que está ocurriendo con Josie Cuen y su lanzamiento como solista. Lo que me queda claro entonces, Mayra, es que esta telenovela de Josie Cuen sigue. Todavía, todavía tiene mucho, mucho que dar. ¿Tendremos un final de telenovela en algún momento? No, yo creo que va a ser el inicio del final, como dice Alfredo Olivas. Es el inicio del final porque... Jalasca guay. Porque, pues es que todo esto va a repercutir en el momento en el que Josie salga y diga aquí está, miren, esto es lo que estoy haciendo, este es mi proyecto, ahí les va, miren, todo muy bonito en ese momento. Pero a partir de ahí va a empezar otra historia. Segunda temporada. Otra telenovela, sí, claro. Ahorita estamos en las series, entonces vamos por temporadas. Sí. Esta es la primera temporada, Josie Cuen deja la arrolladora. Segunda temporada, Josie Cuen como solista. Tercera temporada, Josie Cuen no sabemos en qué vaya a terminar eso. Exactamente. Pero bueno, ahí está la información que les agradezco muchísimo a todas las niñas hermosas que me mandan información de sus artistas favoritos para que yo venga y la diga aquí y entonces yo quedar como chismosa. Oigan, y que por cierto, bueno, ponme porque mi machaca es por acá esta imagen. Pues de una vez vamos aventándonos el comercial. Sigan, sigan en redes sociales. Ah, sí, vayan y síganlo, vayan y síganlo en su cuenta de Instagram. Miren, se suscriben, perdón, de YouTube, se suscriben a nuestro canal y luego van y se suscriben al canal de Josie Cuen. Así lo pueden encontrar como Josie Cuen Música para que ustedes ahí chequen todo lo que va a estar subiendo y obviamente aquí se los vamos a traer también. Josie Cuen, ¿ya te parece tu canal oficial? Sí, ya. Ya deberías de retransmitirlo en su canal de YouTube. De una de esas, sí. Este parece se prendió la banda de Josie Cuen. Se prendió la banda. Qué bárbaro. Josie Cuen. Pero bueno, oiga, pues llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por haberse acompañado.